La Agencia Tributaria ha pedido a la Tesorería del Estado que devuelva 552.000 euros a Alberto González Armador, que evitaría el juicio si la Fiscalía llega a acuerdo, y recibiría 200.000 euros, las cantidades que la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó que debía su novio a Hacienda son correctas. En concreto, la Agencia Tributaria ha pedido a la Tesorería del Estado que devuelva 552.000 euros a Alberto González Armador, el cual debía pagar 340.000 euros, o lo que podría evitar el juicio si llega a un acuerdo con la Fiscalía, y tendría además un saldo positivo de 200.000 euros. Por tanto, la Fiscalía podría anular el juicio del novio de Ayuso si se adviene al acuerdo que propone Alberto González Armador por el cual debería pagar 340.000 euros. Si la Fiscalía niega el acuerdo, será por causas políticas, no técnicas, consideran fuentes cercanas a la Presidenta de Madrid. El resultado final de la cacería política que ha sufrido es que Alberto González Armador, pareja de Ayuso, a final de cuentas, tiene un saldo positivo de más de 200.000 euros. Si la Fiscalía mantiene el juicio será por órdenes políticas, insisten las fuentes del gobierno de la Comunidad de Madrid. La propia Isabel Díaz Ayuso se ha referido al asunto subrayando que yo no mentí, tenía razón y todo lo que está pasando responde a, una cacería política como reconoció el fiscal general, y que se están utilizando todos los poderes del Estado para ir contra un particular por una inspección fiscal.